Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver dónde está Archie porque se ha vuelto a perder. Con lo cual, gente, esta semana Archie lo tenemos en Neomuna. Con lo cual, una vez que pilléis la misión, vamos a tener que ir primero a hablar con Nimbus. Además, la primera zona que vamos a tener que ir está bastante cerca de Nimbus, con lo cual, gente, simplemente vais a bajar por aquí. Ya que nos menciona el tema de las figuras de acción, aquí hay una habitación en la cual nosotros dejábamos los coleccionables que eran estas figuras de acción que os voy a mostrar ahora. Por aquí deberían de estar las huellas. Ah, mira, aquí están. Y aquí están las figuras de acción que eran unos coleccionables que nosotros teníamos aquí en Neomuna. Entonces, si no lo habéis hecho y queréis hacerlo, pues bueno, en el canal están. Ahora, el siguiente paso nos dice que Archie se quiere poner al día con el tema del velo. Vale, esto debería de ser aquí a la izquierda, aquí. Vale, contención del velo. El camino es un poco largo. Lo he puesto en por dos. Si por lo que sea, gente, está demasiado rápido, simplemente va a dejarle la velocidad al video en YouTube. La verdad es que si dejo los dos caminos en normal, el video se va tranquilamente a los diez minutos, prácticamente, o a los nueve minutos y algo. Con lo cual, decidí poner los recorridos que hay en por dos para que el video no durase tanto. Vale, porque además hay que ir a un sector perdido en el cual vais a tener que matar enemigos. Entonces, bueno, todas esas cosas las puse en por dos para que fuese más rápido lo que es el video y viese mejor ustedes las ubicaciones. Pero si cualquier camino, lo que sea, no os lo sabéis bien y queréis ver mejor el video, pues simplemente bajarle un poco la velocidad. Vale, tenéis que llegar hasta esta zona. Como veis, ha habido un corte. Básicamente, eso es porque he estado mirando en esta zona a ver dónde estaba el tema de las huellas. Pensé que quizás iban a estar arriba donde los cañones. No es el caso. Sino que está aquí al final del todo donde sale un torturador. Vale, en el momento que tú te acercas sale el torturador. Con lo cual, gente, tener cuidado. No hace falta matarlo si no tenéis super y no tenéis vuestra pesada, munición pesada, lo que sea. Pues no hace falta que lo matéis realmente si no queréis. Eso ya es decisión de cada uno. El siguiente paso, gente, nos dice que vayamos a donde los guardianes aprendimos a controlar la super de atadura. Eso básicamente es el retiro maya que está aquí. Entonces, lo mismo. Lo he puesto también por dos. Vamos a ir por aquí, gente. ¡Ah! No se metió. ¡Ah! Bueno, me bajo mejor. Y ya me subo aquí. Vamos por aquí. Aquí ya sí que nos tenemos que bajar porque vienen un par de saltos. Y tenemos que subir aquí, ¿vale? Podéis subir así, como estoy haciendo yo. O, pues, podéis utilizar el gancho de atadura, si queréis, etc. Ya lo que cada uno quiera, ¿vale? O lo que le sea más cómodo para subir más rápido. Y aquí, gente, pues, bueno, si tenéis super, tirarle super porque lo vais a matar muy fácilmente. Pero las huellas básicamente están donde está este cabal. Os recomiendo matarlo porque si no lo matáis, es posible que cuando vayáis a escanear meta un patadón y os saque volando. Eso no os interesa. Con lo cual, gente, mejor hacer esto de matarlo. ¿Vale? Ahora hay que ir a este sector perdido. Con lo cual, gente, simplemente seguir este recorrido. Voy a mostrar todo el recorrido hasta el sector perdido. Porque si tú, por ejemplo, quieres entrar a este sector perdido, tienes que entrar por un conducto al cual tienes que romper. En este caso lo va a romper el chaval que está justo ahí delante mía. Pero si venís aquí, podéis entrar rompiendo esto que va a estar aquí. ¿Vale? No entréis en leyenda. No hace falta. Es simplemente complicarte la vida si entráis en leyenda con la bandera. Lo mejor es entrar directamente corriendo y ya está. Luego aquí hay otro... Bueno, esto para romper. Os metéis por aquí y ya estáis dentro del sector perdido. ¿Vale? Ahora en el sector perdido, mucho cuidado. Gente, mucho cuidado. Yo sé que la ubicación donde está Archie aquí se puede ver bien a él, donde él está. Pero, como no os fijéis, os vais a meter en la zona del jefe. Y al final lo que va a ocurrir es que vais a tener que volver a hacer todo este sector perdido y no os interesa para nada. ¿Vale? Con lo cual, gente, limpiar esta zona, ir abriendo los caminos. Porque para poder seguir avanzando en este sector perdido, pues en la mayoría de los sectores perdidos a día de hoy tienes que ir limpiando las zonas. Y una vez que se vayan abriendo, seguir avanzando, tranquilitos. Y hasta aquí tenéis que llegar, ¿vale? Esta es la zona donde vais a tener que quedar, donde están todas las máquinas recreativas. ¿Vale? Entonces vais matando a todos los enemigos. Cuando ya no queden enemigos, no vayáis por ahí. Por ahí se va el jefe. Mucho cuidado con eso. Simplemente mirad aquí a la derecha y es donde nosotros tendremos a Archie. ¿Vale? Entonces, hablamos con él o interactuamos con él. Y ahora, pues simplemente vamos a ir a hablar con Ada1 para que nos dé nuestra recompensa. Así que, gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Ojo! ¡Un Archie de peluche! ¡Un Archie de peluche!